Miren, los coros son nuevos y es normal que el guitarrista por lo mejor no nos pueda salir porque no los conoce. Pero tú no te fijes ni cómo cantamos porque cantamos muy mal, aunque el guitarrista sea fenomenal. Así que vamos a adorar si no viene él y no está él esos días más. Pero yo creo que podemos tener un puto especial, ¿amén? ¡Amén! 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 ¡Amén!